Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un día más en que me muestras tu amor Con él pintas mi mundo de color Un día más en el que quiero soñar Tú me haces sentir que puedo volar en ti Siento que nada me puede vencer Yo creo en tu amor Dar un salto de fe Yo creo en tu amor Nueva vida tendré Eres tú quien llena mi otra mitad En ti es verdadera mi libertad Mi corazón entero es para ti Es tu suave amor Quien lo cuidará Confiando en ti Es así que puedo ser feliz Yo creo en tu amor Dar un salto de fe Yo creo en tu amor Nueva vida tendré Oh, 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 oh Música Yo creo en tu amor, dale un salto de fe Yo creo en tu amor, nueva vida tendré Música 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 Música